Victoria Rufo tiene quien lo defienda después de que Eugenio Derbez diera a entender que José Eduardo era la oreja negra de sus hijos. Se trata de un mar fallado del esposo de la actriz. Puedo compartir esa opinión con Eugenio porque yo sé perfectamente que él es muy buen hijo, que es muy buen chavo, vive su edad. A mí no me espanta si se toma una cerveza o se toma un cigarro o si un día se puso una borrachera. No nos vamos a espantar, ni lo vamos a satanizar, ni lo voy a crucificar. Yo no sé cómo sean sus demás hijos de Eugenio, pero para un padre nunca hay un hijo malo. Uno los tiene que ver igual y querer igual y saber que si hay uno que cree que no está bien, pues dedicarle más atención. La confianza y el amor que le tiene al hijo de Eugenio lo ha llevado a hablar con él sobre la sexualidad y hasta regalarle preservativos. Estos son temas que yo platico con él, él sabe perfectamente bien de eso, me acompaña a veces a muchas actividades y por supuesto que cuando he platicado con él también implica que le dé sus condones.